Hola, saludos, bienvenidos a Covepan. En este vídeo os voy a dar las medidas reales, tomadas reales en vivo ahora mismo, que os las voy a medir, de la Mini 5. Y de camino también veis algunos detallitos más y algunas cosas. Esta máquina, que es preciosa, es una de mis favoritas por su forma y por su calidad. Es una máquina espiral, es una mini amazadora espiral, pero no tiene nada que ver con lo que se puede encontrar por ahí de estos baratos de usar y dirá. Lo comento muchas veces porque hay algunas personas que piensan que por ser pequeña, es pequeña en todo. O sea, pequeña en tamaño, pequeña en prestaciones, pequeña en servicios y pequeña en precios. Y no, en este caso es todo lo contrario. Lo único que tiene pequeño es lo que es la máquina. La capacidad son máximo 5 kilos, pero luego en prestaciones, tiene muy buenas prestaciones, tiene muy buen par de velocidad, controlado aquí electrónicamente. Y además tiene inverter también, o sea, lo cual le ayuda a regular y que el motor siempre vaya bien protegido y vaya bien alimentado. Eso los que conocen el sistema inverter lo sabrán. Y además de eso, que es una máquina que utiliza materiales y componentes electrónicos y eléctricos y materiales de muy primer orden, o sea, industriales. Se han cogido los mismos materiales que una máquina grande industrial y se la han puesto, pero en una máquina pequeña. Por lo cual hemos obtenido que lo único que tiene pequeño es el tamaño y que es de sobremesa, que eso tiene una ventaja para poderla poner encima de una mesa. Como veis aquí ahora mismo la tengo puesta en un soporte, o sea, en una carretilla de soporte elevadora, pero pequeñita que tenemos aquí, pero es de sobremesa. Entonces os paso las medidas, que este vídeo más que todo era con el tema de que algunas veces me preguntan medidas de la máquina y demás, pues así las tenéis en directo. La cuba, lo que es la cuba, estamos en el modelo ahora mismo a punto de entrar en el 2023, estamos a finales de 2022, vamos a entrar en el 2023. Os comento esto porque puede cambiar con el paso de los años, si veis este vídeo dentro de 5, 6 o 7 años, a lo mejor ha podido cambiar. Ahora mismo tiene 28 centímetros de diámetro, casi 28, como podéis ver ahí, en la cuba. De profundidad, es lo que me suelen preguntar más, que cuánta, qué medida tiene la cuba y demás. De profundidad, podéis ver ahí que tiene 15 centímetros de profundidad o de altura, según como lo queramos ver. La máquina pesa unos 35 kilos, 35 o 36 kilos, o sea, es una máquina pesada, es una máquina que hace falta dos personas para cogerla, o una persona robusta, aunque es pequeñita, para que veáis lo que pesa, para que os tengáis en cuenta. Ahora, ¿qué más os mido? Os mido, voy a cerrar aquí, la lambilla protectora, y os voy a dar aquí la medida de alto. La medida de alto es 37 centímetros, como podéis ver ahí, casi, a ver si lo puedo poner de una forma que se vea mejor, 37. 37. Vale, ese es el alto. Ahora, el ancho. Medido desde aquí. Desde aquí, ¿veis que pongo la mano? Hasta aquí, 35. 35 centímetros de ancho. Total físico real, para que lo veáis. Vale. De alto, hemos dicho que 37, y ahora, profundidad, pues me pasará igual, tendré que meter el metro por aquí. Y si me las apaño bien, con el aparato que tengo puesto este, para poder medir mientras, y hacer cosas mientras que estoy grabando, a ver si puedo, si consigo que salga. ¿Veis? Pongo la mano aquí, ¿vale? De tope, como si fuera el tope de la pared, y lo mido por delante. 47. 47. ¿Ok? O sea que tenemos 47 de aquí a aquí, 37 de alto, y... ¿cuánto era ya de aquí? Ya no me acuerdo de aquí. Y 35 de ancho. Otra medida que puede ser interesante, por si la vais a meter en algún hueco encajonado, y necesitáis saber cuánto sube esto, lo que es la... me refiero a lo que es la alambrilla de protección, ya que si no está echada no anda la máquina, ¿vale? Aunque ya por aquí ya podría... podría valer, pero bueno, para saber la altura total, con la alambrilla abierta a tope, serían aproximadamente unos 63 centímetros, ¿eh? Aproximadamente unos 63. 63 centímetros de alto tiene, desde la base hasta aquí arriba, abierta a tope la rejilla, ¿eh? Esas son las medidas de la máquina, físicamente, ya os digo, es muy bonita, es preciosa la máquina. Tiene un diseño muy bonito, ¿eh? La alambrilla protectora, mirad cómo baja, es una delicia, ¿eh? Y... Y es una máquina de alta gama, ¿eh? No es una máquina de usar a tirar, de estas baratas de usar a tirar, y... Es una máquina para muchos años. Y bueno, ya tengo otros vídeos puestos en los cuales muestro cómo funciona y demás, ¿eh? Muchas gracias, saludos, gracias. Gracias.